¿Qué tal está haciendo? Ah, yo quiero empezar con esto, que tratando de descifrar un poco la, el golpe, la violencia, lo terrible de una imagen más. Esta, la imagen de un hombre migrante con una hija al lado, ahogados en el río Bravo. Abrazados. Estos tirados a la orilla del río, me pregunto si a nivel emocional, destínico, este señor alguna vez pensó que ese podía ser el final de la existencia de su hija. Si así son las cosas, como un hombre que busca la buena aventura, porque eso es lo que busca un migrante. Nada más. Lo que busca un migrante es una buena aventura, es tratar de salir de un lugar que significa, o tal vez un infierno temporal, a darle un sentido, no a él, sino a la vida de la niña que trae cargando. Todos traemos, no hay nadie solo en esta vida, mi querido Néstor Larráquita. No, no, por supuesto. No, siempre traemos hijos atrás, yo espero nietos atrás ya, porque es lo que quiero, tíos, abuelos. Somos una muchedumbre en movimiento. Sí. Y cargamos con nosotros recuerdos, aspiraciones, terriblemente doloroso, que una niña y un padre sean material fotográfico y terminen para provocar azoro y horror en las primeras planas del mundo, maestro. No lo puedo concebir. Bueno, hay otra, igual de dramática, de una señora de Haití llorando y se le está cayendo la baba con su hijito enfermo y la señora está pidiendo ayuda para su hijo enfermo, una de las fumbas, la pobre. Pero, fíjese, qué interesante, mi querido amigo, se plantea una situación con los migrantes. Yo le quiero decir, para mí hay un término que siempre ha sido la constante de este país. Y son dos palabras, de paso. Hace muchas décadas alguien dijo, el narcotráfico es de paso, va hacia los Estados Unidos, ¿se acuerda? Sí, perfecto. Mire el infierno que estamos viviendo ahora, por no atacar una cosa que era de paso. La migración es de paso, van hacia los Estados Unidos. Mire ahora, el purgatorio que empezamos a vivir a partir de no estar preparados para una dimensión de esta naturaleza, de paso. Yo creo que en la vida y en la política nada es poco importante. Creo que todas las cosas necesitan una resolución. Pero esta maldita idea de paso, ¿en qué se está convirtiendo, maestro? A ver, yo te pregunto. En el sureste ya está el ejército y no deja pasar a los migrantes, como los gringos no dejan pasar a los mexicanos. Ajá. Ya nos estamos convirtiendo en Arizona y en el sheriff Arpacio, que ya no trabaja, gracias a Dios, y que perdió la elección. ¿Ya no estamos volviendo anti-inmigrantes? Maestro, me llegó a mí una encuesta hecha por el grupo de Mitofsky. Sí. Los cuestionamientos eran acerca de los procesos de acercamiento del mexicano con este concepto. Se acuerda que antes los mexicanos éramos fama de hospitalarios, cálidos, benevolentes, y la madre del muerto. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora yo no veo la calidez por ningún lado. Yo creo que ni usted ni yo supimos que cuando Trump hablaba del muro, estaba hablando en metáfora, maestro. No, él no estaba hablando de poner una barda, eso era la manera de tomarnos el pelo. Pues yo puse en mi columna la carta que le escribí a Trump hace dos semanas, que ya lo logró, que cumplió su promesa y ya está el muro, y no está en el norte, está en el sur. Está en el sur. Y el muro con policías mexicanos pagados por el gobierno federal mexicano. O sea, sí pagamos el muro nosotros. Oye, mi querido, yo le quiero hacer una pregunta a usted que siempre es muy inteligente para estas cosas. ¿No cree que deberían darle a los funcionarios que llegan una introducción a los procesos de comunicación para que cuando lleguen no digan esas declaraciones que de repente se les cae, creo que por un enorme descuido en un proceso comunicativo? No, yo creo que es ignorancia, un descuido, sí, sí. Lo que dijo Garduño en relación a los policías que eran fifís es una declaración desafortunada. Y la que dijo la secretaria de Bienestar, que algunos periódicos le dicen que no es la de Bienestar Social, sino Malestar Social, pegándole a los derechos humanos y a los de Ayotzinapa, cuando nada más decían los derechos humanos, oiga señora, ya ganamos el primer juicio para que se reconozca los derechos de los niños en las guarderías. Sí, claro. Y ella saltó una perorata, como no tienes idea, que los muertos de Ayotzinapa, que el primo de los muertos de Ayotzinapa, que el Peña Nieto, el primo de Peña Nieto, el tío de Peña Nieto, y le decía derechos humanos, señora, estamos hablando de los niños. Y la respuesta, pues, ¿no? Sí, sí, de los niños. Sí, pero hay que entender que si tú quieres hacer procesos de transformación o quieres verdaderamente modificar cosas, tienes que empezar por el lenguaje. No digo hablar bien, es el proceso de las ideas estructuradas para crear una realidad que se desea. Como sea, maestro, nacimos con palabras, crecemos con palabras, enamoramos con palabras, nos morimos llenos de ideas y de palabras. La palabra es un elemento fundamental y la palabra es la estructura arquitectónica de la política. Bueno, yo te tengo una palabra. Bueno, es una barbaridad, maestro. No, bailongo. ¿Qué es el bailongo? Bueno, el bailongo es un baile. Es el lunes. Ah, maestro, pues, eso va a ser un día de fiesta. De fiesta. Sí. ¿Es populismo? Pues yo creo que es una manera como de buscar un proceso de integración entre un líder y la grey que votó por él. Pero no necesitan el bailongo, la grey que votó por él sigue con él. Sí, pero ese tipo de mensajes son los mensajes dirigidos exclusivamente a los incondicionales. Exacto. Ese tipo de mensajes son hechos exclusivamente para poder preservar la gente que ha estado cerca de mi persona y la gente que él toma como un fenómeno incondicional. No es un proceso de integración, es un proceso de asimilación de más votantes. No, estas son las características del líder que decide que lo importante es hablarle a su comunidad. A su 50%. A ese enorme 50% que lo llevó de la mano y que le dio la posibilidad de estar en la gobernanza. Y eso son, no es que sean formas de agradecimiento, son formas de integración perfectamente manejadas desde hace muchos años. Así lo han hecho todos los líderes que están basados en el sentido enorme de la capacidad de pensar que ellos determinan el futuro de los demás. Aunque no vayan a Japón, a la G20. Pues es que hay que entender al mundo. Yo creo que nuestro presidente López Obrador entiende perfectamente la política que se maneja aquí. Entiende perfectamente la cantidad de debilidades que el sistema durante 30, 40 años generó. Conoce perfectamente el sistema político. Es un gran comunicador. Todavía es un gran comunicador a pesar de que creo que han caído en el exceso de la comunicación cotidiana. Porque la comunicación tendría que ver con otras cosas. Pero hay que entender el mundo, lo que está afuera. Porque respondemos a una economía totalmente globalizada. Y desafortunadamente si usted manda a un representante, creo que una de las reglas del G20 precisamente es No, no vino tu jefe, no vas a entrar. No, no entra. O sea, a nivel protocolario todo está planteado en el sentido de estamos esperando al señor presidente, no estamos esperando a ningún representante. Y creo que en ese sentido, a nivel de imagen y a nivel de sentido de política exterior, no me gusta que nos quedemos aislados. Sobre todo, son los 20 países más poderosos del mundo, maestro. Ojo, nosotros somos el país 14. Sí, sí, estamos dentro de los 20 países más poderosos del mundo. Yo creo que el presidente cometió un error. Al no asistir. Yo creo que tenía que ir. Es la única forma que puedes comunicarte con el presidente de China, con Trump, con Francia, con Canadá. Sí, aunque no se llegue a ninguna solución, es un proceso de acercamiento. Porque las juntas, creo, debe, mira maestro, eso debe, es un ritual que debe ser fascinante, ¿no? O sea, ahí están los líderes mundiales, se acercan, hablan una serie de minutos contados, todo tiene que ver con un porqué. Creo que en ese sentido, México tiene una gran presencia en el mundo que debería remarcar y que no deberíamos quedarnos afuera de ese tipo de elementos. Y la tontería de Bartlett, ahorita con el gaseoducto, que no quiere pagar el saldo, fue un cotrabajo Canadá con México, hicieron un gaseoducto fantástico, se tardaron tres años o cuatro años, ya lo entregaron y Bartlett no les quiere pagar el saldo de 890 millones de dólares y dice que los va a mandar a la Corte Internacional, cuando sabemos que en la Corte Internacional va a perder. Pero... Pero gana tiempo, maestro. Ayer ya salió en primera plana en Canadá, México no cumple. Eso es, yo creo que el problema, yo creo que a lo mejor están leyendo el libro de Trump del arte de negociar, maestro, o sea, que verdaderamente... Pero al revés. Pues, mire, lo interesante del asunto es, yo creo que hay tres posibilidades o tres acciones en los seres humanos que son completamente naturales cuando hay un conflicto. La primera es la huida, usted puede salir corriendo y puede salir huyendo. El segundo elemento se llama la lucha, tú puedes luchar y enfrentarte y el tercero es la negociación. El proceso de inteligencia que no está hecho para sobrevivir, sino está hecho para incluirte, es el proceso de la negociación. Claro. Usted todo lo resuelve con negociaciones, el negociación es el privilegio de la inteligencia. Así es, así es. Entonces, vas a negociar. Pero cuando el negocio parte del imperativo de esto es mío, tienes un problema. Porque, mire, yo creo que la CFE y Pemex son dos verdaderos gigantes que uno no sabe qué pasa allá adentro, maestro. Es verdaderamente enorme, es una institución grandísima. Pero cuando veo las condiciones y veo la lógica con la cual se manejan, están tratando de negociar a partir de esto es mío y esto no es de nadie. Bueno, el último chiste antes de irnos. Ya vieron que el Instituto Nacional de Migración compró los nuevos uniformes a los policías y todos los pantalones que compraron, todos los uniformes, triple largo, triple X largo. Hay unas fotos y en las redes que te mueres de risa porque las camisetas se les sale la panza y los pantalones se les caen. Ya nos vamos. La metáfora es que nos sobran pantalones. Sí, exactamente. Gracias, Raúl Quintanilla. Gracias a ustedes. Gracias a mi staff. Y al doctor. Gracias a todo mundo. Y al doctor Pepe Newman que regrese con salud. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.